Yeeeeyeeeeey Chechoriaeeeeey Aquíiii Rilsplay, en un nuevo gameplay Den minecraft y hoy estamos con Thimba what- jajajaja muerto uno menos p YouPero p yesってる estamos con el hacker y con el que pasa a este D a deber a dejar a ambrosio Hola ambrosio Cu con T tiempo sin verte Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿quieres un regalo, Ambrosio? Sí, quiero un regalito Toma, mira ¿Qué es esto? Una obsidiana ¿Esto es mejor para mi casa? Claro, esto es para tu casa, perfecto ¿Pero qué le pasa a este? No te pases, no te pases, eh Bueno chicos, hoy os he traído al vídeo Os he traído un vídeo para jugar unos Lucky Blocks de Noob vs Pro vs Hacker vs Dios ¡Hala, yo quién soy! Pero deja de romperme mis cosas ya, Hacker ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Espera, espera, Ambrosio, Ambrosio, espera ¡No! ¡Ambrosio! ¡No! ¡Ambrosio, Hacker! Yo me meto en mi casa, ¿vale? Utiliza tus poderes Utiliza tus poderes Me voy a morir ¿Por qué me matas? Utiliza tus poderes, Hacker ¡Hera, fuera, fuera! ¡Hera matao! Me da cuenta que por fin no soy yo, el noob El único noob que hay eres tú, Timbal ¿Qué hay eres tú, Timbal? ¿Qué hay un agujeroz ahí? No entiendo ¿Eh, Hacker? ¿Por qué te estás muriendo? Porque he tenido que matar yo solo al Wither Porque este tonto es... Pero vale ya, oye, vaya, Ambrosio No me pegué Ayúdame a hacer mi casa Para, para, te voy a explicar, Ambrosio, te voy a explicarte que va el vídeo, ¿vale? Yo ahora esperé esto Para, Ambrosio, para Explícame Ahí, cuando yo te vaya diciendo ya Cuando yo te diga la palabra ya Tienes que abrir estas cosas amarillas, ¿vale? Pero solo cuando yo digo ya No, pero eso no Ambrosio, para, para Es que ya has dicho ya dos veces Pero, vale, pero ya no he dicho más la palabra, ¿vale? Cuando yo te diga abres solo estos Estos Cuando me digas el qué Era palabra que te he dicho antes Palabras Pero ya, la palabra es ya Ah, ya Vale, pues ya la sabes, ¿no? Pero para, 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 Procio Pero decirle algo, Timbal, Hacker ¡Pero me pegué! ¡Pero, 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 me pegué! ¡Eh! ¡Qué elegante! ¿No seré yo el dios? Sí, vamos Eres el dios Venga, abre, Hacker ¡Oh! ¡Oh! ¡Un pozo de los deseos! A ver, pide un deseo ¡Hala! ¡Deseo! ¡Oh! ¡Diamantito! ¡No! ¡Diamantito! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Mira, Ambrosio, mire lo que tengo Que yo sé que te gusta esto mucho ¡Te lo he visto! Dame, dame, dame un poco de oritos Que no tengo pasta Pa' comprarme un otito Eres muy bueno conmigo Sí Te voy a regalar Una cabeza de nuf Gracias, la dejamos ahí, ¿vale? Que haga bonito Si me gusta Venga, me la pongo No, no te gustas Porque la has dejado ahí Pues ahora voy a abrir el lugar ¡Este es mío, Ambrosio! ¡Este es mío, Ambrosio! A ver, ¿qué sale? ¿De quién es? ¡No ha salido nada! ¿Pero por qué te has cogido tú? Hacker de pacotilla Ah, ¿qué es esto? ¡Qué asco! Yo no quiero ver eso Es una estrella del Nether La estrella de Maldita Vale, me toca abrir a mí, ¿vale? Me toca abrir ya Me toca abrir ya Abrir ya a mí ¡He dicho ya! ¡He dicho ya! ¡He dicho ya! ¡He dicho ya! ¡No! ¡Qué ha pasado! ¡Ha dicho ya! ¡Ha dicho ya! ¡Ha dicho ya! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Me morío! ¡Uy! ¡Uy! ¡Una cosa mala! ¡Una casa! ¡Una cama! ¡Una cama! ¡Una cama! ¡Hasta mañana! ¡No! ¡Camas no! ¡Que Timba no sale nunca! ¡Aquí nos quedamos! ¡Quiero dormir! ¡No me gusta el Minecraft porque no se puede dormir! ¡Oye! Vale, vale, me voy, me voy Ambrosio, ¿nos hacemos nuestra propia casa tú y yo? ¡Venga, yo empiezo! ¡Venga, empiezo! ¡Venga, empiezo! ¡Venga, empiezo! ¡Porque tengo el río cerca, pon aquí! ¿Qué... ¿Qué dices? No se puede dormir porque tenéis un monstruo cerca, así que tenés que ser tú ¡Mira qué linda! ¿Esta es tu casa, Ambrosio? ¡Pero qué asco de casa! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Ey! ¡Es muy mala gente! ¡No me dejen! ¡No me quiten! ¡Abre, abre, abre! ¡Pollo, abre, pollo, 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 pollo! ¡Oh! ¡Gatitos! ¡Hala! ¡Gatos! ¡Los gatos sí comen a los pollos! ¡No! 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 ¡Pero estos me quieren! ¡Hala, pues te puedes y pegar con ellos! ¡No! ¡Me si pego activo, Timba! ¿Te puedes y pegar con ellos? ¡Así me dejas en paz! ¡Le puedo poner nombres! ¡Venga, ponle nombres! ¡Ponle nombres! ¡Sambrecio! ¡Se llama Gato 1, Gato 2, Gato 3, Gato 4, Gato 5, Gato 6 y ya no hay más! ¡Ya! ¡Venga! ¿Y por qué este no le llama Manolito? ¡Llegaron Manolito se puede llamar este! ¡No! ¡Se llama Gato 4! ¡Oye! ¡Bueno, hacker, abre, venga! ¡Se está encarando en mi carrera! ¡Eh! ¡Uy! ¡Ah! ¡Pollo, pollo, pollo! ¡No! ¡Pollo, no! ¡Sí! ¡Me voy a comer pollo, mira! ¡No! ¡No tienes hambre! ¡Bien! ¡No tengo hambre! ¡Me lo hago o me lo hago! ¡Vale, abre Dios! ¡Oh! ¡Un golem! ¡Hala, qué es eso! ¡Está todo basado! ¡Es Samuel! ¡Es Samuel! ¡Está fuerte! ¡Míralo! ¡No lo peguéis, no lo peguéis! ¡No lo peguéis, no lo peguéis! ¡Tranquilo! ¡Qué buena gente, es amigo! ¡Mira, choca esos cinco! Amigos. ¿Pero es tú dónde lo va a matar al Ambrosio? Amigos. Sí, sí, muy amigos. ¡Venga, Ambrosio! ¡Puedes abrir ya! Uno. Este, amarillo. ¡Ah, ya puedo abrir! ¡Sí! ¡No! ¡Cuidado! ¡Pero qué haces! ¡Qué pesado! ¡No, no, no, no! ¡Oye, ayudadme, no! ¡Venga, vamos ya, Samuel! ¡No, no, no, no! ¡Hulo, Samuel! ¡Hulo, Samuel! ¡Lo mato yo, lo mato yo, lo mato yo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No! ¡Yo quiero matar a mí! ¡Yo quiero matar a mí! ¡He matado al malo! ¡Víctor es tonto! ¡Has matado a… ¡El hacker es tonto! ¡Ja, ja, ja! ¡Has matado a Timba, hacker! ¡Mis cosas! ¡Pero me habéis robado mis cosas! ¡Eso mío, pollo! ¡Toma, toma tus cosas! ¡Tómalas, tómalas, tómalas! ¡Me toca, me toca, me toca! ¡Ah, qué bueno todo lo que sale! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya, Ambrosio, ya! ¡Ya! ¡Ha dicho ya! ¡No! 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 ¡Ay, Becauseo! ¡Cuidadoo! ¡Se ha muerto! ¡Ambrosio! ¡Se ha morío! ¡Eh! ¡Un! ¡Cosas! ¡He perdido mi orito! ¡Eh, dale orito a Ambrosio! ¡Daselo a orito! Toma, toma, toma tu orito. ¡Qué cagasta de la vaca! ¡Uy! ¡Uy! ¿Otro? ¡Otro pozo! ¡Ay, ay, ay, que se muera el logos! Vaya caca! ¡No lo has muerto! ¡Qué caca de pozo! ¡Venga, se toca, tíos! ¡Vamos, tíos, abre! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Hala, libros! Así me culturizo ¡Ah, no! ¡No me robes todo! ¡Lo que me ha tocado! Mira, ¿lo quieres? ¡Sí! ¡Dáselo! ¡Toma! ¡No! ¡Somos invisibles! ¡Somos invisibles! ¿Tú no? ¿En serio? ¿Somos invisibles? ¡Ya puedes construir tu casa otra vez! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Hacker tonto! ¿Dónde está? ¿Te he dicho jazz cuántas veces? ¡Tres! ¡Uno! ¡Otros! ¡Otros huevos! ¡Otros huevos! ¡No! ¡No ha pasao! ¡Has pagao! ¡Los dos! ¡Has pagao! ¡Joder, Ambrosio! No tiene ni idea de abrir Lucky Block ¡Eh, que gano! ¡Que gano! ¡Que gano! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¿Cómo vas a ganar? ¡Sí! ¡Avida! ¡Mini Timba! ¡El Timba Baby! ¡No! ¡Que era el Timba Baby! ¡Tío, Jaquel! ¡Qué mala gente! ¡Ya ha sido Riu! ¡Pero, Ambrosio! ¡Venga! ¡Sal fuera! ¡Te hay que abrir el último Lucky Block! ¡Ya! ¡No me puedo quedar en mi casita! ¡No! ¡Abre el último! ¡Abre el último! ¡Vaya tela! ¡Mira! ¡Mira! ¡El Hacker ha hackeado el pan! ¡Ha hackeado el pan! ¡El Hacker tiene el pan todo el rato! ¡Esto va rando! ¡Esto va rando! ¿Por qué? ¡Porque multiplico panes y peces! ¿En serio? ¡Como Jesucristo! ¡Mira cómo multiplico panes! ¡Madre mía! No multipliquen más. A ver si vamos a terminar con todo el mapa lleno de comida. Yo también lo hago. ¡Mira! ¡No! ¡Es el dios de los noobs entonces él! ¡Voy a dar un arma a cada uno! ¡Venga, vale! ¡Un arma cada uno! ¡Ven Timba, Ambrosio! A ver qué busco. ¡Esta será para el pollo! ¡Oh! ¡La peor arma de Lucky Block! ¿La peor? ¿Por qué? ¡Esta es para mi amigo Timba! ¡Holo! ¿Esto qué es? ¡Una gacheto arma! ¡Para Ambrosio! ¡La mejor espada de todas! ¡La espada graciada en Minecraft! ¡Toma, Ambrosio! ¡Hola, qué chula! ¡Hola, Ambrosio, una pala de madera! Ahora tenemos que contar hasta diez cada uno que se ponga aquí a una esquina y empezaremos la batalla. Vale, digo hasta diez y luego digo en plan cuando llega el uno digo la palabra mágica, ¿ok? Y ya empezamos la pelea. Es que no quiero decir la palabra mágica, que vayamos a cabrar algún Lucky. Yo quiero comer el chocolate este ahora con las palabras. No, espera, espera. Eso no es un chocolate, Ambrosio. Déjalo por ahí eso, eh. Déjalo por ahí. Entonces lo dejo aquí. ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Qué pesao! ¡Qué pesao! ¡Qué pesao tan rara! ¡Es un hueda, que revienta! ¡Ah! ¡Esta revienta más! ¡Es más fuerte! ¡Esta es fuerte! ¡Me ha revientao! ¡Y he perdido la espada! ¡Rius, usa tu espada! ¡Usa tu espada, Rius! ¡La he perdido! ¡Yo le pego con la pala! ¡He perdido la espada! ¡Pégale! ¡Está aquí, Rius, tu espada! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡Está aquí! ¡Mírala! ¡Está aquí, está aquí! ¡Cógelas rápido! ¡Cógelas! ¡La tengo! ¡La tengo, chicos! ¡Vámonos a por él! ¡Vámonos tú! ¡Dale! ¡Le estoy dando! ¡Por él! ¡Está volando! ¡Está volando! ¡Dale, dale, dale, Rius! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Ah! ¡Lo he matado a Ambrosio! ¿Lo he matado a Ambrosio? ¡Lo he matado a Ambrosio! ¡Lo he matado a Ambrosio de un palazo! ¡Lo he matado a Ambrosio de un palazo! ¿Ah, sí? ¿Sí? ¡Lo he matado yo! ¡Juraría que había sido yo! ¡Hola, Ambrosio! ¡He sido yo! ¡He sido yo! ¡Pues nada, chicos! Espero que os haya gustado este vídeo ¡Ya sabéis! ¡Dejad un pedazo de like! ¡Suscribiros a los canales que están en la descripción! ¡Y nos vemos otro día con... ¡Adiós! ¡Eh! ¡Hacker! ¡Asqueroso! ¡Dame matar! ¡Backeados todos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!